Ahora estamos viviendo en una situación que la gente sale con mucho más miedo, mucho más cuidado. Y pues claro, es un pueblo en el que hay ningún caso y la gente intenta venir de las maneras que sea para poder seguir el bar trabajando. Y hay gente mayor y tiene la costumbre de salir, jugar las cartas, aunque ahora no se pueda y todo eso. Y pues ahora lo que estamos pidiendo es que nos pongan una terraza con unas carpas para poder taparla, porque así la gente puede venir. Cuando llueve, hace mal tiempo, los tenemos que meter a todos ahí, entonces no caben. Cuando no estaba esto, aquí se juntaban y echaban las cartas, un montón de mesas llenas y lo que ahora se nota es que a mediodía vienen, se toman un cafecito y como no pueden hacer nada más porque están pasando frío afuera, pues se tienen que marchar a sus trabajos y a sus cosas. Cerramos a las 7 y media como mucho y gente a esta hora sale de trabajar y no puede venir a tomar una cerveza, porque ya sabe que es rápido a tomar una cerveza y con prisa se va. Y de este pueblo donde tenemos 15 personas, no tenemos más, 15 hay veces 20 personas. Vale, ahora estamos en buen tiempo, dos o tres días, pero después viene malo tiempo, más frío, viento, llover, pero este tiempo no es siempre. Con este bar en este pueblo de La Quinebrosa, con 25% pues nos sobra porque nosotros tenemos todos los días diarios por 15 personas, pues por lo menos 15 personas pueden estar adentro. Los bares de las carreteras sí que tienen derechos y nosotros no. Y encima pues no tenemos ningún caso de coronavirus, del COVID-19. Tenemos una ventilación del bar perfectamente que tenemos cada pared ventana con las dos puertas y al final qué pasa, es lo mismo como adentro. Por ejemplo, afuera tengo ahora gente donde no tienen otro sitio para ir, más que el bar. Tenemos en este pueblo una tienda, una panadería y este bar, porque aquí se juntan toda la gente que no se pueden juntar a la calle. Pues encima aquí se juntan por la mañana a almorzar y a tomar por un cafecito o lo que sea. Yo pido del gobierno si nos puede dejar los pueblos que trabajamos 25% y si no se puede más, pues gracias de 25%. Por lo menos para que nos deje un horario hasta las 12 de la noche, porque viernes y sábado hay gente donde quieren a cenar, donde quieren a echar por una copa y no tienen otro sitio más que el bar. Este es el único bar del pueblo y es de Torrecilla de Alcañiz y es donde se reúne toda la gente. También había tradición de jugar a las cartas a mediodía, que cada uno se traía su baraja y tal. Vienen a tomar algo, café, una cerveza, lo que sea. Y hay que aprovechar las horas del día, porque es donde al final solo podemos trabajar en la terraza. Sí que es cierto que ahora con la pandemia y los recortes o las restricciones que nos están poniendo son, pues bueno, vamos más justos. Ahora la gente no puede entrar al bar, por lo tanto se ha reducido muchísimo el consumo y se nota en un pueblo pequeño. Ahora ya no se hacen cenas, nada más que hacemos alguna tapa, pizzas, bocadillos para llevar. Hacemos paellas también el fin de semana, mediodía, que hay quien se la come aquí en la terraza y quien se la lleva a su casa. Pero claro, nos han influido mucho porque ya no hacemos, claro, lo fuerte era la tarde-noche de los fines de semana y esto es lo que ahora ya no tenemos, porque era cuando se juntaba más gente aquí en el bar. Hombre, si al menos nos permitieran tener, aunque sea un 25 o un 30% de aforo dentro del local, pues esto ya podría cambiar porque durante el día a día podría haber un flujo de clientes, aunque sea mínimo, pero te podría ayudar a mantenerte abierto. Aquí hay espacio suficiente como para tener una mesa cada tres metros, ¿no? O sea, y podrían ser de grupos reducidos, no es necesario que fueran seis. Tres, cuatro personas a veces ya es suficiente, ¿no? Y cada tres o cuatro metros una mesa ya podríamos dar un poco más de servicio. Sí que es cierto que, por supuesto, manteniendo siempre la distancia de seguridad, toda la normativa de sanidad, etcétera, pero se podría hacer abrir, ventilar, limpiar, por supuesto, y sería lo mejor. El ayuntamiento nos está ayudando un poco económicamente, con algunos recursos, ¿vale?, para poder mantener el servicio del bar en el pueblo, nos ha permitido ampliar la terraza. Y luego disponemos de un salón social, aquí detrás, que es muy, muy, muy amplio y también nos permitirían utilizarlo como bar en el caso en el que algún día se pudiera consumir dentro, ¿no? Y entonces ahí sería mucho más fácil también mantener estas distancias de seguridad que decimos. Dispone de muchas ventanas y puertas para mantener el área siempre ventilado y, además, pues también tiene calefacción y, bueno, está climatizado, que de alguna manera es mucho más confortable también para estar dentro, en el interior. Esta tarde vamos a salir en Alcaniz a apoyar también los compañeros de las hostelerías y pido a todos los compañeros, cual puede, todos los días a las 8 de cuarto en la Plaza Hispania, si juntamos todos los compañeros de las hostelerías, todas las hostelerías salen ahí. La manifestación es a su cuarto en Alcaniz todos los días y, bueno, pues lo único que se necesita es ir con un cartel del pueblo para que vean de qué pueblo eres y que con esto, pues intentar hacer algo para que los pueblos pequeños como estos de aquí alrededor y el nuestro nos ayuden a hacer algo en los bares. Nosotros esta noche iremos a la manifestación de Alcaniz y casi cada día cuando cerramos vamos y nos sumamos allí un poco pues a apoyar y, de hecho, hacemos un llamamiento para todos los hosteleros e incluso te diría que también los clientes, ¿no?, que se acerquen porque los clientes aquí se quejan de que no pueden disfrutar de los servicios del bar, pero si de esta manera apoyamos un poco todos igual sí que se encuentra alguna solución que pueda ser importante para, pues al final, para todos, para los hosteleros, para el cliente, etc.